I spit in the face of people who don't want to be cool ¿Quién soy yo? Mucho alante con mi flow inigualable Sin hacer mimica pongo a la gente a que bailen A que se muevan sin darle mente a nadie Pa' que goce de la vida yo vine a preguntarle ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero Pero con mi flow entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Mil años la vendí y no fue mal Cuando yo suelo pongo a la gente a que bailen ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero Pero con mi flow entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Mil años la vendí y no fue mal Cuando yo suelo pongo a la gente a que bailen Ya habían pensado que yo estaba atabao Que mi estilo no servía, que no estaba ranqueado Venido pa' ningún lado con mi flow oxidado Si eso era lo que pensaba loco, aguanta el tumbao Cool I spit in the face of people who don't want to be cool Oye, aguanta el tumbao Dale, cool Suena Aguanta el tumbao Dale, cool Oye Aguanta el tumbao Que yo vengo del lado y ando siempre así calao Ey Aguanta el tumbao I spit in the face of people who don't want to be cool Aguanta el tumbao Que yo vengo del lado y ando siempre a mi riñón ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero Pero con mi flow entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Mil años la vendí y no fue mal Cuando yo suelo pongo a la gente a que bailen Ey Mira quien soy yo Caballón Con DJ Chucky Ey I spit in the face of people who don't want to be cool A fuego Aquí pe' cool Oye Aquí pe' cool Oye Aquí pe' cool I spit in the face of people who don't want to be cool Sin mucho alarde como un flow inigualable Si no se mimica pongo a la gente a que bailen A que se muevan sin darle mente a nadie Pa' que goce de la vida yo vine a prego Dale Cool Aguanta el tumbao Cool Aguanta el tumbao Cool Oye Aguanta el tumbao Que ahora que yo vengo del lado y ando siempre así calao Ey Y ahora lo es todo I keep it cool I spit in the face of people who don't want to be cool I spit in the face of people who don't want to be cool 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 Queen Cool Mwah